Se tocarán 18 artículos constitucionales, habrá siete artículos transitorios que van a contener esta reforma democrática, esta reforma constitucional que busca básicamente como primer objetivo hacer más barata la democracia en nuestro país. Es un viejo reclamo de la gente de que se deje de estar gastando dinero en los procesos electorales y el dinero que se pueda ahorrar se destine a temas sociales, temas de infraestructura, temas de educación. Por eso, el primer tema en la reforma es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es decir, hay una modificación, una sustitución del actual órgano electoral para dar paso a este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Cabe destacar que derivado de este nuevo modelo de autoridad electoral, tanto en el tema de consejeros como en el tema de magistrados, es decir, del tribunal electoral, habrá un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo del mes de agosto, siendo los candidatos postulados por los tres poderes de la Unión. Creo que ahí hay también una disminución de consejeros, habrá de 11 consejeros que tenemos actualmente, bajará a siete consejeros de manera directa. Otro tema fundamental es la federalización de las elecciones para que desaparezcan los organismos llamados OPLES, así definidos, que son los organismos de los estados encargados de los procesos electorales, lo mismo de los tribunales electorales locales. Nosotros sostenemos que con este va a tener en el país un ahorro aproximado de 24 mil millones de pesos, esos son los cálculos que tenemos derivados del gasto que se hace en este momento en estas actividades. También el financiamiento a los partidos estará modificado para garantizar que el financiamiento público se dé exclusivamente para campañas electorales, haciendo también un mecanismo que evite que las burocracias partidarias dispongan de recursos todos los años, todos los meses, como actualmente sucede, que fue un mecanismo que en su momento pervirtió la actividad democrática de los partidos políticos y garantizando que los partidos, cuando estén en la contienda electoral, sí dispongan de recursos públicos, pero no de financiamiento ordinario permanente.